Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas me digas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró El King Normenta de Guayana, DJ Darwin, el más fino Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Salsa de malandros, solo con el tiempo perfecta Yo no sé que va a pasar, súbelo Cuando sepas la verdad, súbelo Cuando sientas que a tu lado, ya no puedo continuar DJ Darwin, el más fino Se negó mi corazón, a quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte, que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente, sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A ser lo que antes fui DJ Darwin, el más fino El Team Tormenta de Guayana Estás junto a mí Y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Yo quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives, comes Pero sé que no le amas, de veras Me confías tan solas, tu pena Y yo qué puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamórame, accióname En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, accióname Intentemos escapar, libredame Enamórame, escondecerme Lejos de esta realidad, prométeme Silencio en la noche, desierta la cama Un cuerpo sediento, deseo que habla Un beso flotando, un frío que cala Mis manos hambrientas, buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte, pero a mis canas Vente en tu cuerpo, que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente, delicada Sensual Llevemente, asustada Sensual Tiernamente, entregada Espargía que duele, amor que no muere Tu nombre rondando, en cuatro paredes Espera que hiere, razón que me quema La lluvia, la lluvia, jugando La lluvia, jugando, junto a la ventana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente, delicada Sensual Tiernamente, asustada Sensual Tiernamente, entregada El fin Tormenta 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 Me despisto en esta noche Sarapa Bailando en mi soledad Sarapa Mi pareja es una radio Sarapa El abanico y mi sofá Sarapa Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Despirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle Tu corazón Todos tus recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Súbelo Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente Traté de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevas lugares Y no me había perdido No me hubiera perdido Yo quería No me hubiera perdido Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas Y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla me hechiza Yo quería escapar, alejarme, pero siempre tú estabas delante de amor Si hay algo que no sé evitar, estando solo DJ Darwin Es tu manera de insinuar, me vuelve loco El más fino Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir Amor hace más frío aquí, del que soporto Si hay algo que me hace temblar, como una hoja Es cuando luego y sin querer, rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz, después me siento un infeliz, desesperado Porque si hay algo que me da valor, cuando fracaso Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarme Ay, 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 ay Amarme Amarme Ay, 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 ay Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarme Ay, 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 ay Amarme 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 Quieres ser tuyo Quieres ser mía Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Quieres ser tuyo Quieres ser mía Más lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Quieres ser tuyo Quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Esa es la base de la convivencia Mucho respeto Apoyo y conciencia Quieres ser tuyo Quieres ser mía Quieres ser mía Amarnos 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 Así Para toda la vida No decimos No decimos Ser los primeros Ser los primeros Pero tampoco Somos los mismos De la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me he enfriado de vino Ahora me enfriado de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarte con la vida Y no quiero impactarte con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca Y por poco bien por oído en su multa He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Pues mi gente me añora Esta vez Quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón no me sentido llevando el timón Sin que haya ningún retraso Ni premura en la ocasión A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo Vuelo sin error Al arde consciente Y a contra el reloj Una corte a sangre fría De perfecto amor A la vez tú y yo Los bebidos simultáneos Los bebidos simultáneos En la habitación Mi destello luminoso A tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo Llegando al amor A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo Vuelo sin error Mi destello luminoso A tiempo en tu explosión Arribando al gusto a tiempo A la vez tú y yo A la vez tú y yo Para amarnos Esta vez Quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón no me sentido llevando el timón Sin que haya ningún retraso Ni remora en la ocasión Ni remora en la ocasión A la vez tú y yo Los bebidos simultáneos Llegando al amor Mi destello luminoso A tiempo en tu explosión Arribando a gusto a tiempo Llegando al amor A la vez tú y yo Yo te pido mi amor Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Usa mi piel Si el calor te hace falta En las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan subjetivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo del amor Una noche de fiesta En el escenario Tu silueta Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando Yo cantando Y mi voz entre meses En el cuerpo del amor Pues juraba Que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volvería a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias Por estar Conmigo Gracias Por esta Oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche Seguir pensando Que no me amabas Créeme Fue tan difícil Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias por esta oportunidad Me abandonaste Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Lo que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé Si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré Nunca De nadie Y vi Y vi La luna Negra Y negras Las estrellas Cuando te vi Partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y vi La luna Negra También vi La negra Al ver Que me perdí Pero Queda la esperanza De otra mañana Un día La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé Si estoy Libre de culpa Soy culpable Si no es contigo No seré Nunca De nadie Y vi La luna Negra Y negras Las estrellas Cuando te vi Partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y la luna Y la luna Negra También Mi vida Negra Al ver Que te perdí Pero Queda la esperanza De otro Mañana Un día Y y la luna Y la luna Negra Al ver Que te perdí Y la luna Y la luna Al ver Que te perdí Y no sé Si soy culpable o estoy libre de culpa Y vi la luna negra al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida, nena, ya no es vivir Y vi la luna negra al ver que te perdí Me dejaste alucinando y hasta hoy no me he curado Y vi la luna negra y mi vida también al ver que te perdí Y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor Y vi la luna negra al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti De cartelera, no olvides visitarnos Somos el Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook, Youtube America